Hola, Namaste. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de meditación del día de hoy. Te invito a que te coloques en tu postura favorita para meditar y vamos a comenzar esta bella práctica del guijarro. Muy bien, imagina que tu coronilla sale un hilo que te jala hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, largando muy bien tu espalda, hombros, haz un círculo un par hacia atrás, dejando que tus codos arrastren los hombros lejos de tu cabeza. Inhala profundamente por tu nariz, a tope, y haz una pequeña pausa. Y exhala. Nuevamente inhala. Pausa. Y exhala. Y una última vez, inhala. Y exhala. Si es auténtico para ti, cierra tus ojos. Si es más cómodo, puedes mantener tu mirada en un punto en el piso frente a ti. El guijarro es esta roca cerca de la orilla, en la costa. La invitación de esta meditación es adquirir esa conciencia de presencia, de aceptación, de firmeza, de serenidad ante lo que sea que ocurra. A veces puede ser una suave marea, a veces puede ser un fuerte oleaje. Sin importar lo que sea, incluso hasta un tsunami, el guijarro está ahí, incluso hasta que deja de ser un guijarro, y se vuelve una roca en la orilla. O muy adentro, si el tsunami lo llevó hasta allá. Sin importar lo que sea, el guijarro está. Y quiero que te visualices como el guijarro, cerca de la orilla, te cubre el mar. Te alcanzan a llegar rayos del sol, muy hermosos. Haciendo juego, con el agua, y el oleaje, ese bello movimiento. Y al igual que el guijarro, suelta tus expectativas. Deja que se vayan hundiendo, o que se las lleve el mar. Porque pase lo que pase, tienes la seguridad de que podrás con ello, de que eres fuerte. Suelta, 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 suelta. Ve más allá de lo agradable y lo desagradable. Reconociendo, reconociendo, en la quietud, que son parte de lo mismo. Son parte de esta danza de opuestos. Y que pase lo que pase, tú estarás allí. Firme, firme, y presente. Aunque a veces la marea sea tan fuerte que te arrastre, volverás eventualmente a la quietud. Y así cultiva esta capacidad de asombro, esta capacidad de observación, de no juicio. De serenidad. ¿Cómo es el mar en el que te encuentras? ¿Cómo lo visualizas en este momento, si fuera tu vida o tu situación actual? Recuerda que pase lo que pase, así como el guijarro, lograrás estar bien eventualmente. No hace falta adelantarse. No hace falta vivir en el pasado. Mantente presente. Y así como el guijarro adquiere total aceptación, sin lucha fluye. Déjate llevar cuando la marea es muy fuerte. Y acepta cuando no lo es y puedes mantenerte firme a tus ideas, firme a tus creencias, a tus ideales, a tus metas. Auténtico. Y con esta conciencia del guijarro, te dejo un par de minutitos disfrutando. ¿Qué pasa si fuera tu vida? Tendipo. 20. 20. 30И 20. Suena. 21. 21. Gracias. 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 Inhala profundo. Exhala. Empieza a sentir y mover tu cuerpo, tus manos, tus dedos. Puedes estirarte si tu cuerpo lo necesita. Y poco a poco junta tus palmas frente a tu pecho. Toma una respiración bien profunda. Y exhala con alivio cerrando tu práctica. Muchas gracias por haberme permitido ser tu guía el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerda que no estás sola, que no estás solo. Aparte de nosotros, hay un montón de gente practicando alrededor del mundo. Somos una gran comunidad y estoy increíblemente agradecido por eso. Te invito a que le eches un ojo al botón suscribirse si aún no lo has hecho y al botón unirse ya de paso. Por acá hay algunos otros videos. Recuerda que la mejor forma de ayudar simplemente es compartiendo. Así que te agradezco nuevamente. Nunca me voy a cansar de hacerlo. Y sin más, mi nombre es Baruk Acosta y nos vemos muy pronto en otra sesión. ¡Excelente día! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!